Bueno, vamos a, pueden sentarse hermanos, vamos a buscar en el libro de Éxodo En el capítulo 3, si usted me acompaña Bendito sea el nombre del Señor Vamos a leer el versículo 14 Éxodo 3, 14 Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy Y añadió, y así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me ha enviado a vosotros Y dijo, además Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel El Señor, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Y con él se hará memoria De mi generación De mi generación De mi degeneración en generación Amén Que el Señor bendiga su palabra en esta En esta noche Gracias Estábamos aquí estudiando la palabra del Señor Sobre lo que son las generaciones Usted sabe que nuestras generaciones son muy importantes Para cada uno de nosotros Usted sabe que generación significa Geneología, posteridad Son las generaciones que lo conforman personas Que es un conjunto de personas Que han nacido en la misma época Que es el padre, que es el hijo Que son los nietos y los bisnietos Y se desarrollan en tres generaciones O sea que usted es una generación Que va a dar a otra generación O sea que cada individuo será responsable Y será cuidadoso de cómo usted va a desarrollar Su vida en esta tierra Perdón Porque muchas veces nosotros pensamos Que nacimos por una casualidad Y estamos aquí en esta tierra Solo porque Dios nos permitió vivir Creo que Dios nos ha permitido vivir Porque somos una generación ¿Verdad? Donde vamos a dar a conocer el nombre de Dios En esta tierra Y dice en este verso 14 Que usted está aquí conmigo leyendo Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me ha enviado a vosotros O sea que hay un mensaje En nuestras vidas En cada uno de nosotros Para proyectarlo A todos aquellos que vienen detrás de nosotros Es como en mi vida como madre Yo soy una persona Que Dios me ha concedido cuatro hijos Para que esos cuatro hijos Se desarrollen Son las Es mi generación Es una generación Es una generación Que Dios me ha dado Para que yo Ministre el corazón El alma Y todo lo que ellos necesitan Por eso Dios nos ha Nos ha dado el privilegio A muchos de los que estamos acá De ser padres Y de ser madres Para que seamos una generación Que alabe al Señor Donde podamos nosotros decir Yo soy el Dios de vuestros padres Porque acuérdense que nuestros padres Muchas veces nos enseñaron Un Dios que castigaba Un Dios que si no nos portábamos mal Nos iban a tragar la tierra No sé si usted se acuerda Que los abuelitos antes Nos decían así Si te portas mal La tierra te va a tragar Dios siempre lo mirábamos Como algo que nos daba miedo Pero tenemos que nosotros entender Que el Dios que se reveló A nuestra vida Es un Dios de misericordia Es un Dios que se manifiesta A la vida del hombre Para dar a conocer su amor Su misericordia Su bondad Porque Dios es un Dios de misericordia Por eso usted puede ver En este versículo Donde Dios le dice a Moisés Así dirás a los hijos de Israel El Señor El Dios de vuestros padres ¿Verdad? Él me ha enviado a vosotros O sea que hay un mensaje En nuestra boca como padres Para darle a conocer A nuestra descendencia A nuestra genealogía A esos hijos que salieron ¿Verdad? Del vientre de la madre Que salieron de los lomos De un padre Que los engendró con amor Que los deseó Y que ahora están con nosotros O sea en mi caso Mis hijos fueron deseados Mis hijos fueron anhelados Porque Dios me los dio Y cuando Dios me los dio Es porque yo los desee Que ellos estuvieran a mi lado Que ellos conformaran Conmigo una familia Pero hay algo que Dios me dice Tienes que enseñarles a ellos ¿Quién soy yo? El gran yo soy Yo soy el que soy Dice entonces Ellos tienen que tener También un conocimiento Verdadero Que Él es mi padre Pero si Él es mi padre También es el padre De mis hijos Es el padre De mis nietos Y será el padre De mis nietos Porque será una revelación Que será transmitida De generación A generación Por eso Es muy importante Que nosotros tengamos Bien plasmada En nuestro corazón La revelación De Dios En nuestra vida Para que esa revelación Sea dada a conocer Aquellos que vienen Detrás de nosotros Nosotros no le vamos A contar a ellos Una historia No le vamos a contar A ellos un cuento O una emoción O una fascinación Que tal vez Nosotros pudimos Experimentar Sino como decía La palabra El domingo Le vamos a demostrar A ellos con señales Con evidencias Que hay un padre De misericordia Que se reveló A nuestra vida Y que ahora También se tiene Que revelar A la vida De los que vienen Detrás de nosotros Porque es una Experiencia personal Ahora en mi generación Yo pude ver Como mi padre Me enseñó Y me dio a conocer La misericordia De Dios El amor de Dios Y él me presentó El amor de Dios Para mi vida Ahora esa misericordia Me alcanzó Ahora yo soy Una generación Que está transmitiendo Otras generaciones Detrás de mí Que son mis hijos Y para mí Es muy importante Que ese Dios Como Dios Se reveló A mi vida También se revele A la vida De ellos Amén Por eso Somos Nosotros Esos hijos Que fueron adoptados Para cubrir Para que Para que ese Padre de amor Diga Tengo un padre Que me sustenta Tengo un padre Que me cubre Tengo un padre Que se preocupa Por mí Porque es lo que Dios está haciendo Con nosotros Ocupándose de ti Ocupándose de aquellos Que él ha llamado Porque la palabra Del Señor Dice a los que Conoció a estos Llamó O sea que nos llamó A que fuéramos De su familia A que fuéramos Parte De esa Geneología Que el Señor Nos está permitiendo Experimentar En este tiempo Hoy somos Una nueva generación Diga Somos una generación Que está caminando Y está basada Bajo el pacto De la gracia Bajo el pacto De la misericordia Dice que ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Te sientes Condenado Te sientes Acusado Porque nosotros Le vamos a recibir Las acusaciones Que el enemigo Nos hace a la mente Al corazón Si estamos En el pacto De la gracia Estamos caminando En el pacto De la misericordia Porque Dios En su infinito amor Nos dio a conocer Su misericordia A través de Jesucristo Él te adoptó Para sustentarte Para cubrirte Para que seas Una generación Que está basada En un nuevo pacto De la gracia Que ha sido Comprada Que ha sido Lavada Que ha sido Liberada Y que está Siendo restaurada O sea que estamos En el proceso De la transformación De nuestra vida Porque alcanzaremos La dimensión De esos hijos Gloriosos Que están Verdad Deseando Que venga el Señor Cada día Hoy lo deseamos Mañana lo deseamos Pero el Señor Vendrá por un pueblo Que se está preparando Para esa manifestación De los hijos De Dios Dice que la tierra Ajime Está deseando Esa manifestación O sea que Nosotros estamos Conociendo En esta generación Porque ese es Nuestro tiempo Nuestras generaciones Pasadas Ya pasaron Ellos van a recibir Cada uno Conforme su fe Conforme sus obras Conforme ellos Se proyectaron Ahora Este es el tiempo Para mí Este es el tiempo Para ti No habrá Otro tiempo Más Donde tú vas A poder Hacer el trabajo De Dios En la vida tuya Y en la vida De tus hijos Para mí es muy importante Que mis hijos Entren al arca Para mí Es muy importante Que mis hijos Reciban La administración De fe De amor De un padre De una madre Que cada día Está interesado De que sus hijos Alcancen La gloria de Dios Porque nosotros Tenemos que ver En nuestros hijos La gloria de Dios Diga Somos una generación Que está basada En un pacto De gracia Y un pacto De misericordia Diga Estoy en el pacto De la gracia Y ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Yo no tengo Que sentirme Condenado Ni abandonado Por un padre Que me escogió Y que se comprometió A cubrirme Y a sustentarme Y a cuidarme Y a darme Todo lo que yo necesito Mientras Nosotros somos infieles Porque la infidelidad Muchas veces Llega a nuestra vida Y fallamos Y pensamos mal Y hablamos mal Y pensamos Que Dios Se olvidó De nosotros Y pensamos A dudar De las promesas De Dios En nuestra vida Porque llega Espíritu de incredulidad A nuestra vida Que nos ataca Y nos hace sentirnos Que Dios No está con nosotros Alguien me puede decir Que Dios No está con usted Levante la mano Aquel que Que piensa Que Dios No está con él Nadie Porque usted Está seguro Que hay un padre Que lo sustenta Y que lo cuida ¿Verdad? A pesar de su infidelidad Y a pesar De nuestros defectos De nuestros terrores Que fallamos A cada momento Hay una misericordia De Dios Que te cubre Y que te dice No importa Solamente enmenda Arrepiéntete Corrige Las cosas Que tú crees Que están mal Y que no me estás Obedeciendo Porque yo te voy A dar oportunidad Para que te restaures Para que te levantes Para que te afiances Para que sigas Hacia adelante Porque ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús He aquí Todas las cosas Serán hechas nuevas Diga Soy una nueva criatura Soy una generación Que está basada Bajo un pacto De misericordia Porque dice Él es el Dios De vuestros padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Podrás tú decir Lo mismo De tus hijos Él es mi padre Él es el Dios De mis hijos Él es el Dios De mis hijas Él es el Dios De mis nietos Y Él será El Dios De mis nietos Porque alcanzará Hasta la tercera Y cuarta generación Una proclamación Basada A la fe Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios Usted sabe Que Abraham Isaac Y Jacob Eran una generación Y que ellos Tenían que dar A conocer El Dios De la misericordia Dándole a conocer A su generación Todas las cosas Que Dios Tenía Para ellos Las bendiciones De Dios Para su descendencia Porque cada uno De ellos Recibió Una bendición De parte De su padre Abraham Bendijo A Isaac Isaac Bendijo A Jacob Y cada uno Era bendecido Por esa generación En la cual Le había tocado Vivir Ahora Nosotros somos Bendecidos Ahora Nosotros somos Amados Ahora Nosotros somos Un pueblo Especial Un pueblo Que está siendo Conformado Como el corazón De Jesús Diga Yo quiero Parecerme a Jesús Porque Él es El que me llamó El que se Entregó Ahí En una cruz Por mí Es una Es un ADN Que está siendo Cada día Ministrado En tu carácter En tu corazón Porque eres Una generación Nosotros somos La generación De Jesucristo Diga Yo soy La generación De Jesucristo Yo estoy Basada En el pacto De la misericordia Una generación Que va Hacia otra Generación Para poder Ministrarle Esa fe A nuestros hijos Que necesitan Ellos Desarrollar En su diario Caminar Porque ellos Necesitan También Ministrar Esa generación A los hijos De ellos También Diga Dios Trabaja Por generaciones Una generación Que tiene Que servir Al propósito De Dios Vaya Conmigo Al libro De los Hechos Yo sé Que usted Ha leído Ese libro Ese versículo Hechos Capítulo 13 Dicen En el versículo 36 Porque David Después de haber Servido El propósito De Dios En su propia Generación Dice que durmió Y fue Sepultado Con sus padres Y vio corrupción Pero Él sirvió En su generación Al propósito De Dios Yo quiero Servirle a Dios Mi deseo Es servirle a Dios En este tiempo Para que mis hijos Sean también Una generación De reyes Y sacerdotes Porque nuestros hijos También están siendo Conformados A que ellos Alcancen La gracia De Dios En sus vidas Mire en mi caso Mi papá ya se murió Él ya no está Pero que dello viva Ahora Que dejó Mi padre En mí Una fe Una imagen De un Dios De misericordia Dejó En mi corazón Una huella Que marcó Mi vida Y que me hizo Amar a Dios Sobre todas las cosas Entonces yo quiero Que mis hijos Aprendan a amar a Dios Como Dios Me ha enseñado A mí Porque cada padre Tendrá su tiempo De labor De trabajo Donde se va A proyectar En sus hijos En el cuidado En la responsabilidad Pero la herencia Más grande Que nosotros Podemos dejarle A nuestros hijos Es el amor A Dios Es el temor A Dios Es que ellos Crean en Él Es que ellos Participen También de esta Dimensión Que papá Y mamá Estuvieron Envolucrados Porque qué triste Que papá Y mamá Y los hijos No Mire El domingo Hablaba El hermano Sobre Un Noé Que preparó Una arca Un Noé Que puso En esa arca Los elementos Necesarios Para que fuera Construida Porque le fueron Dadas las medidas Las longitudes Y todas las dimensiones Que él necesitaba Poner en esa arca Para que fuera una arca Efectiva Nosotros como padres Tenemos que poner Los elementos Necesarios En el corazón De nuestros hijos Para que ellos Se desarrollen Como hombres Y como mujeres De Dios Para que ellos Nos imiten A nosotros Verdad Esa fe Ese amor Ese deseo De servirle Porque algo Que yo deseo Es ver a todos Mis hijos Involucrados En la obra De Dios Ver a mis hijos Sirviendo A uno Solo a ellos Sino también A las que van A ser Sus Esas 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 Nueras Esos Yernos Esos Hombres Y esas Mujeres Que también Van a ser Parte importante En la vida De ellos Para que sea Un hogar Conformado De acuerdo Al corazón De Dios Yo quiero Servir En mi generación Como dice Aquí Dice aquí Porque Pablo Dice porque David Después de haber Servido El propósito De sus padres El propósito De Dios En su propia Generación Dice que durmió O sea que Yo quiero Cerrar mis ojos Viendo A mis hijos En el lugar Que ya Dios Tiene Preparado Para cada uno De ellos Yo no me quiero Dormir Dormir Y cerrar mis ojos Para irme A la eternidad Porque La muerte Es un dormir Es un descanso Porque luego Seremos levantados Y luego Seremos llevados Con el Señor Para estar siempre Con Él Yo quiero Que este tiempo Que yo tengo Ahora Que mis hijos Alcancen Mis hijos Se desarrollen Mire yo sé Que es necesario Como de que De que nos sirve Haberle predicado A tanta gente Haberle hablado A tanta gente Haber ayudado A tanta gente Y mis hijos Vayan a ser Condenados Mis hijos Vayan a ser Desaprobados Porque Porque yo No cuidé Mi viña Yo creo Que el Señor Está hablando A las familias En estos tiempos El Señor Está hablándole A las familias Que porque Hay muchas familias Que tal vez Han descuidado Esa labor Esa Ese cuidado Esa escuela Donde nuestros hijos Necesitan Aprender a conocer Quién es Dios Para la vida De ellos Yo quiero servir En el propósito De Dios Porque David Después de haber Servido el propósito De Dios En su propia Generación O sea que Mi generación Es muy importante Para mí Mis hijos Son muy importantes Para mí Yo quiero Que todos ellos Alcancen Y vean La manifestación De Dios En sus vidas Que ellos No oigan No digan Que les contaron Que Dios Sanaba Que ellos Experimente La liberación La sanidad La manifestación Del Espíritu Santo En la vida De ellos Porque a mí Me tocó Pues experimentar Eso Y yo quiero Decirles A cada uno De ustedes Como padres Que se preocupen Que no descuiden Esos regalos Tan lindos Que Dios Nos ha dado Porque yo Considero A mis hijos Como yo le decía Hoy a uno De ellos Hijo Tú eres Un príncipe Delante De Dios Tú eres Un siervo De Dios Tú eres Un llamado Para cumplir Un propósito En este tiempo Porque este es El tiempo De ellos Y así Ellos Tendrán Que ministrarle A sus hijos Esa Misericordia Porque dice Que va De generación En generación O sea Que voy a hacer Yo con mi Generación Que voy a hacer Yo con lo que Dios me dio Será que me voy A presentar Delante de Dios Diciendo Señor Por cuidar Otras viñas Mi viña Descuide Mira Señor Estuve muy ocupada Estuve orando Estuve ministrando Estuve haciendo Tanta cosa Señor Pero Descuide Lo que tú Me habías Dado Dios Nos va a pedir Cuentas De lo que Nos ha dado En su trabajo En todo lo que Podemos desarrollar En este tiempo Pero lo primero Que nos va a pedir Es el hogar No te va a decir Bueno que hiciste Como servidora Serviste bien Te conociste A autoridades Te Estuviste fiel En tus turnos No fuiste No fuiste Desleal Al llamado Que te hice Pero Y dónde Están tus hijos Te va a decir Ay Señor Me olvidé De ellos No Para mí Es muy importante Que cada uno De mis hijos Vea La manifestación De Dios En la vida De ellos No solamente Es traer Hijos Al mundo Dice que David Sirvió al propósito De Dios A su generación O sea Necesitamos Ministrarle A nuestros hijos Esa fe Ese amor Hacia Dios Lo dio a conocer Porque David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Si usted puede ver Ahí En Hechos Capítulo 13 Versículo 22 Dice Después de quitarlo Le levantó Por rey A David Del cual Dios también Testificó Y dijo He hallado A David Hijo Desde ahí Un hombre Conforme A mi corazón Que hará Todo Toda Mi Voluntad O sea Que Será que Nosotros somos Conforme al corazón De Dios Porque David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Un hombre Decidido A que su generación Conociera A ese padre Así como Se lo dio A conocer A Salomón Usted sabe Que Salomón Fue un rey Pero David Tuve que enseñarle Y darle A conocer A Salomón Cómo Cómo Se podía Agradar A Dios Porque Era un hombre Conforme Al corazón De Dios Entonces Nuestra Nuestra vida Como padres Hermanos Tenemos que dar A conocer A ese Dios Porque Dios Demanda De nosotros Responsabilidad Integridad Fidelidad Y que nada De lo que Nuestro Se pierda Yo no Quiero Que ninguno De mis Hijos Se vaya A perder Yo creo Que tú Piensas Lo mismo Qué triste Sería Que tú Te salvaras Si te fueras Con el Señor Y tu hijo Se vaya Al infierno Qué triste Verdad Entonces No hicimos Bien el Trabajo Nosotros Tenemos Que orar Tenemos Que trabajar Para que Nuestras Generaciones Hagan La voluntad De Dios Y ellos También serán Ministrados En esa vida De salvación En esa vida De liberación Porque nuestros Hijos necesitan Liberación En su alma Yo necesito Liberar mi alma Trabajar mi alma Para poder también Ayudar a mi hijo Pero padres Agresivos Padres amargados Que vamos a poder Darle a nuestros hijos Si estamos También nosotros Enfermos De nuestra alma Cómo vamos a Ayudarle A nuestros hijos A que también Ellos Salgan Adelante Si 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 la Si la Bacteria El Lo que está Ahí en nosotros Está generando Dolor Tristeza Cómo nuestros hijos Van a ser Verdad Ellos Para que ellos También reciban Esa administración De parte nuestra Tenemos que ir Nosotros a la sanidad A la liberación A reconocer De que hemos Fallado Y que hemos Tal vez fracasado En el consejo En la guianza De poder ayudar A nuestros hijos Porque los hijos Están necesitando Que el padre Y la madre Les ayude Para que ellos También reciban Esa fuerza Que ellos necesitan Diga Alma Porque dice Nosotros estamos Hijos pero primero Nosotros tenemos Tenemos que hacer Ver hasta el versículo 17 Que están 14 generaciones 14 generaciones Que conforman 42 generaciones Que marcaron Y cumplieron El propósito De Dios Donde Donde Cristo Donde se cumplieron Que cumpla Donde se cumplieron Donde se cumplieron Las cosas Donde se cumplieron Donde se cumplieron Yo puedo Yo puedo ver Yo puedo ver Yo puedo ver Yo puedo ver aquí Estas 42 generaciones Que cumplieron Y marcaron Y señalaron El plan de Dios Hasta que llegó Jesucristo A esta tierra Y él Consumió Ese propósito De Dios Llevando Y levantando A un pueblo A una A un A este mundo Que estaba sumergido En el pecado En el dolor En la muerte Que hubiera pasado Si Raab No hubiera Atendido Al llamado De aquellos espías Que estaban Necesitando De la ayuda De ella Que hubiera pasado Si esa mujer No se dispone A poder A esconder A esos espías Que llegaron A reconocer La tierra Ella hizo Su parte Dirá Hermana Pero era una mujer Ramera Si porque Dios No llamó Gente perfecta Dios no llamó Gente que Que es sin pecado Aquí todos Somos pecadores Aquí todos Necesitamos De la misericordia Del Señor Pero hemos sido Llamados al plan Y al propósito De él No te mires Como eres Mírate Como Cristo Te mira Un triunfador Un padre Que cumplirá Su plan Y su propósito Y llevará A sus hijos A esa arca De salvación Donde hay protección Donde hay amor Donde hay seguridad Porque todo Lo que siembres En tus hijos A ellos Nunca se les va A olvidar Porque serán Como clavos Marcados En el corazón De ellos Serán experiencias Por eso El Señor Aquí en su palabra Dice Y repetirás Y darás A conocer Y darás A conocer Lo que Los milagros Las experiencias Las realidades Porque nosotros Tenemos que darle A conocer Como decía En la predicación Del domingo En la persona Que nos trajo Esa palabra Tan linda Tenemos que darle A conocer De que Cristo Está con nosotros Para que ellos Lo amen Y ellos lo deseen Ellos digan Yo quiero ser Como papá Como mamá Que habla lenguas Que ve visiones Que profetiza Que predica Que comparte Que ama a Dios Para que ellos Diga Nos imiten No en lo malo No como fumadores Como alcohólicos Como drogadictos Como mal hablados Sino en esa En ese espíritu Apacible En ese espíritu Sereno En ese espíritu Que es de gran estima Delante de Dios Como nosotros Tenemos que ministrar El corazón De nuestros hijos Yo sé que el Señor Ha estado hablando A las familias Y ha estado ministrando El corazón De los padres Porque muchos padres Tal vez se han olvidado De esa labor Y no estoy predicándole Esto por lo Por la predicación Del domingo Sino porque Dios Me dijo Darás a conocer A tu generación Lo que yo he hecho Con tu vida Para mí Lo más importante Es que mis hijos Se conviertan Para mí Lo más importante No es que Que alcance Multitudes de almas Claro Es necesidad De llevar un evangelio De gracia De misericordia A todas esas almas Que se están perdiendo Para mí Mi necesidad Es ver A mis hijos Entrando en esa arca De qué me sirve Haberle predicado A tanta gente Y si mis hijos Se pierden De qué me sirvió Si lo más importante Para mí Es mi casa Mi hogar Mi esposo Mis hijos Mis nietos Mis nietos Si el Señor Nos permite Ser abuelos Todo llegará A su tiempo Pero yo Y mi casa Como decía La palabra El domingo Yo y mi casa Serviremos A Jehová Eso lo más importante Es lo que tú tienes Tu familia Tus hijos Es la familia Es lo que tienes A veces Verdad Andamos Verdad Ayudando a otros Y mire hermano Y mire hermano Y queremos Que todos Verdad Otros también Alcancen Pero y de tus hijos Que y de mis hijos Que si Lo más importante Para mí Son mis hijos Yo quiero hacer La obra de Dios Yo quiero Servirle a Dios Yo quiero Hacer muchas cosas Que Dios Ha puesto en mi corazón Para seguir Trabajando en su obra Pero mi casa ¿Qué va a pasar Con los míos? Entonces Yo sé Que mis hijos Son siervos De Dios Yo sé Que ellos Van a continuar Este ministerio Que Dios Le ha dado A su padre ¿Verdad? Porque yo recuerdo Que Dios Le dijo a mi esposo Le habló Y le dijo La unción Que he puesto En ti Estará en tus hijos Y en los hijos De tus hijos O sea que hay Una promesa Entonces Esto no se va A acabar acá Esto va Esto va a continuar Esto va a seguir Hasta que él Venga Pero somos Una generación Que transmitirá Otras generaciones Generaciones Que amarán A Dios Generaciones Que también Publicarán A Dios Con su amor Con su ejemplo Y darán A conocer Que él vive Y que Dios Es un Dios De misericordia En el salmo 33 11 Dice el consejo Del Señor Permanece Para siempre Los designios De su corazón De generación En generación O sea que Dios Quiere que hagas Bien el trabajo Tu trabajo Es muy importante Para que tus hijos Se proyecten Y no haya Un estancamiento Tu generación Tiene que seguir Aquí dice O sea que el consejo Del Señor Siempre estará No sólo para ti Sino para los tuyos Dice que permanece Para siempre Los designios De su corazón De generación O sea que el deseo Del Señor Es que No te quedes Solamente con Ay Señor Soy salvo Y voy a entrar Y mis hijos Que mire como sale Él te va a dar Él te va a pedir cuentas Que realmente Mire Yo le aseguro Que Que mi papá Si él regresara A la vida Él le daría gozo Lo que nosotros Estamos haciendo Porque dice Que lindo Esa fe Que sembré En mis hijas Se desarrolló No perdí mi tiempo Tal vez Tal vez El ministerio De mi papá Conmigo Fue muy corto Porque él murió Cuando yo tenía 17 años Pero continuó Él se fue Pero continuó En mí Porque yo no dejé De buscar a Dios Él me enamoró De ese Dios Él me presentó A ese Dios Que salva A ese Dios Que restaura A ese Dios Que libera En lo poco Que él hizo Lo hizo Bien Entonces No dejemos De trabajar En el corazón De nuestros muchachos De nuestras muchachas Una fe Verdadera El amor De Dios En el corazón De ellos Tiene que ser Ministrado Cada día Con esa vida De paciencia Con esa vida De perseverancia Porque hay padres Que se desesperan Cuando el hijo No reacciona Es de ir a orar Y decir Señor Aunque mi hijo Tal vez no me hace caso Pero a ti Si te hace caso Señor Porque sólo el Señor Los hace Que ellos sean Redarguidos Porque esta obra Es del Espíritu Santo Las malas palabras Los gritos Los golpes Eso no trae Nada bueno Más bien trae División Contienda Pleito Disensiones Así no es la cosa Aquí es obra Del Espíritu Santo De un padre De una madre Que como dicen Se faja Y se pone En una actitud De decir Señor Te pido por mi hijo Te pido por esa hija Te pido Señor Para que ellos alcance Y vean la manifestación De tu Espíritu En su vida Para que vengan cambios Y esos refrigerios Vendrán a la vida De ellos Porque a mí me interesa A mí Mis hijos Que son designios Un designio Es una intención Es un plan De Dios Para nuestra vida Planes de paz Y de prosperidad Tengo para vosotros O sea que Dios Nos ha dicho Planes de paz Y de prosperidad Tengo para ti Y para tus hijos Porque Dios No te está viendo Solo a ti Dios está viendo A tus hijos Que vienen detrás de ti Entonces ellos También tienen que ver Esa parte tan importante Que Dios tiene Para la vida De ellos Vaya conmigo Al Salmo 33 Y eso lo estábamos Leyendo anteriormente Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es el Señor El pueblo Que la ha escogido Como herencia Para sí O sea que Es una generación Que es una herencia Para Dios Somos su herencia Diga Soy la herencia De Jehová Mis hijos Son herencia De Jehová Y todo lo que Él nos ha dado A él Le pertenece Entonces Bienaventurada La nación El pueblo La generación Cuyo Dios Es el Señor Es el Señor Ese pueblo Que ha escogido Como su heredad Como su herencia Para sí Vaya conmigo Al Salmo 144 En el Salmo 144 Dice que Esa herencia Que Dios Que Dios Nos ha dado Está en el Versículo 12 Sean nuestros hijos En su juventud Como plantillos Florecientes Y nuestras hijas Como columnas De esquinas Labradas Como las de un Palacio Estén llenos Tus graneros Suministrando Toda clase De sustento Y nuestros Rebaños Produzcan miles Y diez miles En nuestros Campos Esté cargado Nuestro ganado Sin fracasos Y sin pérdidas Y no hayan Gritos En nuestras Calles Bienaventurado El pueblo A quien así Le sucede Bienaventurado El pueblo Cuyo Dios Es el Señor O sea Bienaventurado La generación Cuyo Dios Porque un pueblo La constituye Familias Un pueblo Está constituido De familias Familias Que están viendo Esa herencia Que nos han dado A través de Jesucristo Porque Jesucristo Nos dio una herencia De bienestar De paz De seguridad De bendición Entonces yo puedo Ver acá Que la voluntad Del Señor Es que nuestras Generaciones Sean nuestros hijos En su juventud Como plantillos Florecientes Tenemos que ir A ver Que bicho Que cosa mala Está ahí Metida en el corazón De nuestros hijos Algo que me preocupa Es el alma De mis hijos Y Dios lo sabe Y otro lo sabe Porque he hablado Con él Me preocupa El bienestar De cada uno De ellos Sé que no son Hijos perfectos Pero sé que aman A Dios Y sé que hemos Engendrado en el corazón De ellos Una fe No fingida Una fe Que dará En esa juventud Plantillos Florecientes Porque ellos Tendrán que ser Plantillos Florecientes Como esa mujer Que se sienta A la mesa Verdad Y ve a sus hijos Verá como plantas De olivo Alrededor de su mesa Nosotros tenemos Que ver Que nuestros hijos Sean esas esquinas Labradas Como las de un palacio O sea que Lleven hermosura Lleven belleza A nuestra casa No tristeza No llanto No sólo amargura Como muchas madres Que lloran Por el Por el Por la situación Del hijo O de la hija Y lo que miran Sólo es calamidad Esa no es la herencia Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús Una herencia De paz Y de prosperidad Diga herencia De paz Y de prosperidad Para esos padres Para esas madres Para que Sus hijos Alcancen Esa paz Que su alma Necesita Y esa prosperidad Y que sean hijos De bien Hijos Florecientes Como plantillos Como columnas Labradas Y que estén llenos Sus graneros Suministrados De toda clase De sustento Porque así es Como tenemos Que ver A nuestros hijos Llenos De ese sustento Espiritual Y también sustento Material Porque también Dios los va a bendecir A ellos Económicamente Aquí en la tierra Ellos serán Los que Dios También va a usar Para bendecir tu vida Cuando tú ya seas Viejo Y seas vieja Aunque no dependemos Verdad De ellos Porque nuestro sustento Viene de allá arriba Pero Dios va a usar A nuestros hijos Para mí Para que nuestros hijos Nos bendigan A nosotros Mire yo veo En mi mamá Mi mamá Ya está grande Pero cuando yo Era joven Y yo tenía Esa necesidad Ella me ayudó Siempre Ella me Me dio Mucho amor Me cobijó Y me dio Lo que yo necesitaba En ese entonces Cuando yo tenía necesidad O sea Yo vi En mi mamá Una gracia De apoyo De Dios A través de ella Dios me bendecía También Ahora 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 ¿Qué ha pasado? Ella sembró Eso en mí Ahora Ella lo está Recibiendo Ahora Dios La ha bendecido A ella Ahora Dios Le ha dado A ella Hijas Que la cuidan Que la aman Y que están Al tanto De sus necesidades Es una mujer Que supo plantar En sus hijas El amor De Dios Y ahora Esas hijas Son plantillos Florecientes Que le están Dando a ella De su gracia De ese sustento Por eso Padre Madre Engendra En tus hijos Ese bienestar Ese amor Para cuando tú Seas viejo Tú alcances Ese amor Y tú puedas Cosechar Todo lo que Sembraste En el tiempo Que tus hijos Lo necesitaban Pero hay hijos Que no quieren Ver a sus padres Lo que quieren Que sus padres Se mueran Porque Los odian Se van De la casa No los visitan Los tienen Abandonados ¿Por qué hay hijos Que abandonan A sus padres? Porque eso Les sembraron A ellos Ellos sembraron Esa desolación Ellos sembraron Amargura Ellos no se preocuparon En darle A sus hijos El amor A Dios El decirles Que ellos Eran importantes Que ellos Eran hombres Que tal vez Iban a A tener Grandes cosas O sea Que tal vez Solo le ministraron Amargura No sirves Para nada Eres un Malagradecido Vete de aquí Y empezaron A ministrar Solo amargura Espinos Y abrojos En esos corazones Y por eso Cuando ya llegan A viejos Los padres Ni verlos Quieren Ay no Yo como papá Y mi mamá No quiero ser Como ese viejo Como esa vieja Porque así se expresan Muchos Así No No hay nada Que les agrade No hay una Esa estimulación Bonita De un amor Que ellos pudieron Alcanzar De sus padres Pero aquel Que sembró En esos hijos Para que fueran En su juventud Como plantillos Florecientes Esa es una Administración Que el padre Le da al hijo Plantillos Florecientes Plantillos Que den fruto Y sabemos Que sólo a través De la misericordia De Dios Por medio De su espíritu Santo Nuestros hijos Van a florecer Amén Son familias Pueblos Son generaciones Bendecidas Por Dios Como una herencia El Señor Es la fuerza De su pueblo Y es la Defensa salvadora De su ungido Salva a tu pueblo Y bendice A tu heredad Esa herencia Pastorealos Y llévalos Para siempre O sea que Somos La herencia Que herencia Le vas a dejar A tus hijos Porque hay Una herencia Que el hijo Va a pedir De ti Yo sé Que el Señor Nos está hablando A todos Porque el Señor Pronto viene Cómo van a estar Nuestras familias Preparadas Para poder recibir Al Señor Cuando Él venga Será que vamos A estar todos juntos En ese espíritu De búsqueda Ayudándonos Unos a otros Cómo vamos A estar Cuando el Señor Venga Como familias Vamos a estar Unidas O vamos A estar Divididas Dios quiere Que esos hijos Sean Plantillos Me encantó Mucho ese versículo Sean nuestros hijos En su juventud Como plantillos Florecientes Y nuestras hijas Como columna De esquinas Labradas Como la de un palacio Cómo estamos Adornando Cómo estamos adornando El alma De nuestros hijos De qué manera Estamos tallando Las leyes Los preceptos De Dios En la vida De ellos Porque tenemos Que labrar Tenemos que Martillar Tenemos que decirle Hijo Tú eres un siervo Tú eres una sierva Tú fuiste escogido Con un propósito Tú vas a hacer Grandes cosas Cuando seas grande Tú vas a ver La mano de Dios Tú no vas a pasar Necesidad Tú eres el ungido Tú eres el bendecido De Jehová Labrando Formando En el alma De esa De esa De ese hijo De esa hija Una belleza Un deseo De decir Yo quiero amar a Dios Porque mi mamá Dice que en Dios Hay bendición En Dios Hay prosperidad En Dios Hay gozo En Dios Hay paz En Dios Todos los problemas Serán resueltos Que yo no me aparte De Dios Porque si no Me va a ir mal Porque cuando Nos alejamos De Dios Vienen otros A usurpar Ese lugar Que le corresponde A Dios Es una generación Un pueblo Que él ha llamado Para él Para obedecerle A su propósito Diga Seremos un Especial tesoro Somos la herencia Somos una generación O sea Tus hijos Yo Somos un especial Tesoro En las manos Del Señor Somos una herencia Somos una herencia De sacerdotes De nación Santa Para que Dios Siga haciendo La obra En cada uno De nosotros Diga Señor Yo bendigo A mis hijos Porque no Le ministras Bendición A tus hijos En esta hora Señor Yo quiero Que mi vida Y mis hijos Señor Se proyecten A buscarte Yo quiero Levantar Ese altar En mi casa Un altar De oración Un altar Donde Se pueda leer Tu palabra Donde mis hijos Pueda yo Labrar En su vida Tus preceptos Tus mandamientos Y cada uno De ellos Alcance La gracia De Dios Yo quiero Que te pongas De pie Y vamos A bendecir A nuestros hijos En esta noche Yo quiero Que le digas Señor Aquí está Mi vida Ayúdame A trabajar Hacer Esa generación Tú eres Una generación Que estás Dando Lugar A otra Generación Que son Tus hijos Porque Esa palabra Será ministrada De generación En generación Toda Maldición Y todo Lo que Tú hayas Ministrado En tus hijos Sea reprendida Sea Cancelada Dile Dile Señor Perdóname Si no he tratado Bien a mis hijos Perdóname Señor Si no he buscado La sabiduría Para guiar Y conducir A mis hijos Hacia Esa libertad Que yo necesita Dile dame Dame las armas Dame los instrumentos Que yo necesito Para labrar En mis hijos Para sembrar En esos plantillos En esos hijos Que necesitan Llevar fruto Para ti Señor Señor Dame la gracia Dame la sabiduría Porque ellos Necesitan Conocerte O Señor Revélate A mis hijos Dile Revélate A mis hijos Señor Sana mi tierra Sana mi casa Sana mi huerto Porque eres Eres un huerto Donde hay muchos Plantillos Que necesitas Para que esos Plantillos Sean renovados Generaciones Que tendrán Que seguir adelante Haz bien El trabajo Te dice el Señor Trabaja En el corazón De ellos Labra Siembra Mi palabra Siembra Lo que yo te he dado Porque te he dado Buena semilla Para que siembras En el corazón De ellos Te he dado Mi palabra Te he dado De mi espíritu Te he dado De mi conocimiento Para que lo repartas No para que Te lo dejes Para ti mismo Sino para que Lo ministres Para que Lo suministres Aquellos que Están detrás De ti Porque es Una nueva generación Que va De generación En generación Hasta que El Señor Venga Dile Señor Quiero cumplir El propósito En mi generación Quiero ministrar Vida Quiero ministrar De tu espíritu Quiero ministrar De tu prosperidad Quiero ministrar Señor Vida Vienes Paz Seguridad A la vida De mis hijos Señor Todo espíritu De muerte Todo espíritu Que el enemigo Haya querido Señor Ministrar A mi familia Sea cancelado Sea reprendido Sea amorgazado En el nombre De Jesús Todo espíritu De maldición Todo espíritu De muerte Todo espíritu De fracaso Todo espíritu De maldicencia Todo aquello Que haya querido Llegar a los tuyos Sea cancelado Sea derribada Estas fuerzas De maldad Que quieren Dividir la familia Donde ha llegado El pecado Señor Limpia Señor Perdona Nuestros pecados Perdona El pecado De los padres Perdónanos Señor Cuando te hemos fallado No permitas Que nuestros hijos Sean víctimas De ese pecado De los padres Que nuestros hijos Alcancen La liberación La sanidad Porque ellos Señor Yo quiero Presentarlos Delante De ti Señor Como esos Plantillos Como esas Columnas Labradas Que han sido Talladas De acuerdo A tu voluntad Porque son La herencia Que tú me has dado Ellos son Tu herencia Señor Una herencia Bendita Una herencia Que ha sido Bendecida Una herencia Que tú ya La has bendecido Oh Señor Porque la bendición Que tú me das Yo la comparto Con ellos Yo la ministro A ellos Señor Bendice a tus hijos Bendice lo que Dios Te ha dado Bendice Bendice a tus hijos Con esa administración Que Dios te ha dado Que también ellos Alcance Esa suministración Esa bendición Cubre a tus hijos Cúbrelos Con esa paz Cúbrelos Con esa prosperidad Cúbrelos Con el amor Cúbrelos Con la tolerancia Cúbrelos Para que ellos Sean cubiertos De ese manto De protección Recibe bendición Hermano Recibe bendición Porque Dios Está aquí Con nosotros Dios quiere Que tú Y toda tu casa Alaben El nombre Del Señor Dios quiere Que tú Y toda tu casa Alcance En la misericordia Del Señor No te vayas De esta tierra Sin haber cumplido El propósito No te vayas De esta vida Si el Señor No ha venido Y tú partes Dile Señor Pude hacer Lo que tú Querías Que hicieran La vida De mis hijos Son tus siervos Son tus siervas Ministré Lo espiritual Ministré La vida Tuya La herencia Ministré La responsabilidad Fui ejemplo Para ellos En conducta Fui ejemplo Para ellos En ese testimonio Que muchos padres Tienen que darle A sus hijos Hermano Y hermana Bendice a tu hijo Dile Señor Quiero repartirles Esa herencia Tú eres mi herencia Ellos reciban Esa herencia Ellos reciban La gracia tuya Y la misericordia Ellos reciban De ti Señor Cada día Tu palabra Dice que cada día Son nuevas Tus misericordias Yo bendigo A mis hijos Yo bendigo A mis hijas Yo quiero Que todos Entremos Señor A esa arca De salvación Un arca Que está siendo Preparada Por unos padres Que llevarán Al conocimiento Verdadero A sus hijos Donde sus hijos Le van a agradecer A los padres Por el amor Y la paciencia Por el esfuerzo Que ellos hicieron Un día Que no se olvidaron De lo que ellos Necesitaban No te olvides De la necesidad De tu hijo Aunque ellos Estén en rebeldía Y tal vez No quieran nada No te olvides De que ellos Necesitan Que tú sigas Suministrando En el corazón De ellos Porque Dios No te va a dejar Avergonzado Porque Dios Cumplirá Los deseos De tu corazón Para la vida De los tuyos No verás A tus hijos Que ellos Se van a perder Ellos llegarán Al conocimiento De Dios Oh aleluya Aleluya Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Como padre Pidiéndote La gracia Pidiéndote La misericordia Por nuestros hijos Oh Señor Yo declaro Que mis hijos Van a ver Tu gloria Yo declaro Que mis hijos Señor Serán siervos Y siervas Tuyas Ellos son Señor Hombres Y mujeres Que mirarán La manifestación De tu espíritu Sobre sus vidas Y ellos Lo enseñarán A los suyos También Y ellos Serán Transmisores De tu espíritu A los hijos De ellos Yo los bendigo Señor Yo bendigo Mi generación Yo bendigo Y los cubro Los cubro Con ese manto De paz Y de prosperidad Que tú has dado A este ministerio Ninguno de mis hijos Se perderá Ninguno de mis hijos Se apartará De tu propósito Señor Cada uno De ellos Cumplirá En su generación El propósito Al cual tú Los has llamado Tú los llamaste Señor Para que ellos También cumplan El propósito Tuyo En su generación Y así mismo Ellos ministrarán A sus generaciones Ese propósito Hasta que tú Vengas Señor Hasta que todos Señor Los que hemos Estado aquí En esta tierra Hagamos tu voluntad Y hagamos los Decidios De tu corazón Señor Así como dijo Jesucristo No vine a esta tierra A hacer mi voluntad Sino la tuya Cristo cumplió Tu voluntad Cristo hizo La voluntad Del Padre Nuestros hijos También harán La voluntad Tuya A través De nosotros Que estaremos Ministrándole De tu Espíritu Santo A la vida De ellos Gracias Señor Gracias Padre Porque tú Eres bueno Gracias Porque tú Amas A esta generación Gracias Porque estamos En una En un pacto De paz Y de prosperidad Un pacto De gracia Un pacto De amor Un pacto De misericordia Ninguno De mis hijos Se perderá Todos Llegaremos Alcanzar La gracia Tuya Gracias Señor Gracias Alaba al Señor Porque tus hijos Son de Él Porque ninguno De tus hijos Se va a perder Tus hijos Mirarán La gloria De Dios Tu descendencia Es bendecida Tu descendencia Tu descendencia Es santa Tu descendencia Dios la cubre Tu descendencia Será próspera Y será bendecida Y tus ojos Y tus ojos Lo verán Gracias Señor Gracias Por tu palabra Gracias Por tu pueblo Señor Bendice A tu pueblo Llévanos Llévanos en paz Y en bendición A cada uno De ellos Para seguir Ministrando El corazón De nuestros hijos Gracias Señor Amén Y amén Gracias Señor Aleluya Las riquezas De tu gracia Son para mí Para mí Que aparece en pantalla O visítenos vía internet A llamadafinal.com De parte de los ministerios Llamada final Y nuestro apóstol Otto René Azurdi Deseamos que su vida Sea llena de bendiciones Y recuerde que Estamos predicando El Evangelio Con una llamada final Música 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 Música